Miren, desde que arrancamos el programa dijimos que hoy era un día importante, sobre todo por el sorteo del Mundial y lo vamos a transmitir a través de la pantalla de Canal 4, nosotros nos desligamos en este momento vamos a seguir a través de la pantalla de Canal 2 y en Canal 4 queda Carlos Iraeta junto a Nelson Hernández a quien le voy a saludar chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, ya estamos aquí listos para el sorteo del Mundial sin duda alguna es el evento del año Carlos, es lo que más espera, es lo premium de lo premium del fútbol Definitivamente, gusto saludarte Mario, también acá estamos ya para compartir todos los detalles poco a poco se va llegando ya la gente invitada, más de dos mil personajes que van a estar presentes en el prácticamente lugar de congreso más grande de toda Doja, así que desde ahí la señal por supuesto compartirla con ustedes a través de Canal 4 Habrá muchas curiosidades me imagino, así que serán ustedes los encargados de darnos a conocer a partir de este momento por la pantalla de Canal 4 quedamos con ustedes chicos, mucha suerte y vamos a estar pendientes así que señal de Canal 4 con Carlos y con Nelson Canal 2 nos quedamos conmigo de la mañana, gracias Ahí queda entonces la señal de Canal 4 A continuación, sorteo final, Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Sintonízate con el 4 El siguiente programa es clasificación A para todo público Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Buenos días El Salvador, que gusto recibirlos estamos listos para llevarles uno de los eventos más esperados en el año sobre todo en un año mundialista, el sorteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!